Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a acabar con la revisión de casos prácticos de acceso al medio y vamos a hacerlo con el bus CAN. CAN es el acrónimo de Controller Area Network y es un bus muy 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 importante porque se utiliza en muchísimos sitios y no solamente por eso lo revisamos sino porque tiene un modo de control de acceso concurrente al bus fácil de entender y es importante para que veáis cómo se gestionan las contiendas. Un poquito de historia, el bus CAN fue desarrollado por Bosch en el año 86 inicialmente era un bus propietario de Bosch tenía patente sobre él y por tanto cobraba un montón de dinero por cada uno de los que compraban los chips o pretendían hacer chips y utilizarlos y finalmente recientemente cuando la patente expiró hace unos pocos años pues se estandarizó y ahora es un estándar en ISO. CAN es una topología de bus, tenemos por tanto un bus CAN que tiene dos hilos y de cada hilo pues cuelgan los distintos dispositivos que utilizan el bus CAN y tiene varios sabores o varias revisiones tiene lo que es el CAN de alta velocidad que llega hasta un megabit por segundo y luego el tradicional CAN de baja velocidad que va hasta 120 kilobits aunque también ha salido ahora mismo un CAN que se llama CAN-FD y está así saliendo ahora mismo, se está desarrollando lo que es el CAN-X aquí vamos a tratar de estos CAN de alta velocidad y CAN de baja velocidad tolerante a fallos como digo la patente ya expiró de los CAN estos de baja velocidad y alta velocidad y actualmente bueno pues está en el mercado ya el CAN-FD para velocidades por encima de un megabit y se está desarrollando el CAN-X CAN lo que especifica es la capa física y la capa de enlace de datos de los niveles OSI por otro lado, bueno, como veis aquí, lo veis aquí abajo, ¿no? veis aquí el bus CAN y un nodo CAN, que es como se llaman, un nodo CAN conectado al bus y veis que, bueno, pues la capa de acceso al medio y la capa física se integran en un chip que se llama el CAN transible este sería un chip conectado directamente al bus y luego típicamente pues hay un microcontrolador que tiene integrado el controlador del CAN que implementa lo que sería la capa de enlace de datos la capa de LL CAN está orientado a mensajes y cada mensaje tiene su identificador y los mensajes lo que hacen es que se encapsulan en tramas en la trama CAN que es la que veremos en un momento las características fundamentales es que priorizan los mensajes o sea, veréis como cada mensaje emitido por cada nodo CAN pues tiene un esquema de priorización y una priorización de forma que en caso de contienda y de colisión pues prevalecen los de mayor prioridad y por tanto, bueno, pues es posible garantizar los tiempos de latencia una vez que se establece la distancia la distancia máxima del bus CAN de donde van a colgar los dos dispositivos pues se puede establecer unos tipos de latencia máxima en función de la prioridad de cada mensaje es posible un esquema multicast o sea, un esquema donde un determinado nodo envía tramas a todo el resto de los nodos también es un esquema que detecta y señaliza los errores gracias a un CRC que tiene incluido y en el caso de que se produzcan pues capas superiores permiten la retransmisión de tramas erróneas así como la desconexión automática de los nodos que estén defectuosos y empiecen, pues por ejemplo a emitir tramas continuamente y evitando por tanto el que se sature el bus como digo, el CAN tiene una capacidad de autodiagnóstico y de reparación de errores también cuando la capa física está basada en cables de cobre pero apantallados pues tiene una cierta inmunidad a las interferencias y al ser una topología de bus reduce el cableado no es lo mismo conectar dispositivos así que tener un hub y para cada uno de ellos pues tener que llegar hasta el hub central esto normalmente requiere mucho más cableado que una topología de bus el CAN de alta velocidad bueno, pues es un bus lineal como digo, terminado eso sí, en resistencia de 120 ohmios a cada extremo para evitar reflexiones para que todo esté acoplado sean impedancias macheadas la de la línea y la de los dispositivos y aquí veis un ejemplo donde por ejemplo tengo conectado al mismo bus pues un motor tengo un sensor aquí no sé lo que tengo y aquí tengo pues no sé una Xbox, una Play esto igual es mucho decir pero bueno, veis la idea cada uno de los dispositivos tiene, el buscan tiene una línea tiene dos líneas perdón, basado en dos pares y cada dispositivo se va conectando en paralelo a cada una de esas líneas lo tenéis aquí ya más abajo un esquema eléctrico tenéis la resistencia terminal de 120 ohmios tenéis los nodos que se conectan directamente al buscan el nodo no está terminado digamos no tiene una impedancia determinada y hay una stop length o sea, hay una longitud máxima establecida en el en el estándar 11898 que es el estándar CAN y bueno, pues puedo conectar pues dispositivos a lo largo de ese bus el CAN de alta velocidad es un CAN que por ser perdón, de baja velocidad es tolerante a fallos tiene mayor tolerancia a fallos en la especificación y en este caso el bus puede ser tanto lineal como por ejemplo podemos establecer estrella o múltiples estrellas conectadas por un bus lineal el bus está terminado en cada nodo en este caso el bus se termina en cada nodo por una resistencia dependiente del número de nodos de forma que el total de la resistencia colgada del bus tiene que ser recién o múltiples repito, es el CAN de baja velocidad aquí veis por tanto que tengo aquí una estrella aquí tengo otra estrella y aquí tengo un unión de lineal entre cada una de esas estrellas veis cada nodo CAN y veis como cada uno de esos nodos pues están terminados en una resistencia en el caso del CAN de baja velocidad vamos a hablar un poquito más de la capa física la capa física pues puede estar basada en cobre UTP o shielded twisted pair y lo que tengo son dos señales CAN high y CAN low lo que funciona esto es por señalización diferencial o sea tengo los dos hilos y realmente lo que lo que se monitoriza es la diferencia entre la señal que hay por cada uno de los hilos luego realmente lo que se ve es V1 menos V2 aquí veis un ejemplo tendría la señal CAN high y la señal CAN low cuando los dos valores en cada una de esas líneas son iguales pues aquí esto sería la tensión absoluta digamos la tensión absoluta respecto de una referencia que hay aquí o sea esto sería V2 y esto sería V1 y aquí lo que se muestra es la tensión absoluta de forma que cuando las dos tensiones son iguales por ejemplo de 2.5 voltios respecto de tierra entre ellas no hay ninguna tensión y cuando y cuando se transmite eso es lo que se llamaría un bit recesivo y un bit dominante sería cuando lo que hay entre esas dos líneas es una determinada diferencia de potencial eso es lo que sería digamos que esto sería V1 esto sería V2 y esta diferencia que es V1 menos V2 pues es realmente lo que indica que el bus está en estado dominante y bueno es como se diferencia el estado recesivo es un estado que se llama de un bit lógico cero y un estado dominante es lo que se entiende por bit dominante y es el cero fijaros que es un poco es contra la intuición recesivo parece ser más lógico activo al cero y dominante al uno pero no es así veréis luego por qué de momento entender esto que el bit lógico uno está asociado a un bit recesivo o a una tensión diferencial de cero voltios y el bit dominante o el estado dominante del bus está asociado al bit cero o a un nivel cero lógico y se provoca cuando hay una diferencia de tensión diferencial entre ambos entre ambos valores una tensión que tiene que ser como mínimo como mínimo esta es la tensión diferencial tiene que ser como mínimo superior a 1,5 voltios si lo que estoy enviando es un cero o un estado dominante del bus y cuando esta tensión es inferior a 1,5 voltios pues es que estoy enviando un 1 o estoy poniendo en estado recesivo el bus por otro lado y eso lo veremos en los ejercicios la longitud que tiene ese bus condiciona la tasa de transferencia la velocidad a la que eso puede puede funcionar entonces veis aquí por ejemplo que cuando el bus es hasta de 40 metros puede enviar un megabit por segundo pero a medida que la longitud del bus aumenta pues también disminuye lo que sería la tasa de transferencia en el bus vamos a ver como cuál es el modo de acceso al medio de todos esos nodos que están conectados a un mismo bus entonces la transmisión está basada en lo que se llama el principio de productor consumidor donde un predictor un productor un talker un hablante digamos envía un mensaje al bus que puede ser leído por todos todos los otros miembros de la red que se le llamaría en ese caso consumidores de forma que los mensajes no se marcan con un destino sino con un identificador de mensaje y entonces cada uno de esos consumidores en función de ese identificador de mensaje pues lo lo aceptan o lo procesan o no lo procesan es por tanto siempre un funcionamiento en modo broadcast no es punto a punto digamos sino broadcast yo mando a todo el bus mi mensaje y quien esté interesado pues lo recibe o lo recibe o lo acepta la técnica de arbitraje que se utiliza para evitar colecciones es un SES S-C-S-M-A-C-D con detección de colisión pero veréis que es un con un mecanismo que se llama CR que es resolución de colisiones y está basado en lo que hablábamos antes hay un hay un estado dominante del bus que es equivalente al valor lógico 0 y un valor recesivo del bus que es equivalente a un lógico 1 el estado inactivo del bus cuando cuando el bus está sin enviar nada de información es el estado recesivo lógico 1 o cuando decíamos que esa diferencia entre el valor high y el low es menor a 1,5 voltios cada uno de ellos o sea perdón la diferencia de ellos o sea cada uno puede tener un valor de tensión distinto pero eso sí la diferencia tiene que ser su resta tiene que ser inferior a 1,5 voltios pues bien cuando dos nodos intentan transmitir bits diferentes al mismo tiempo se produce una colisión como sabemos ¿cómo se resuelve esa colisión? bueno pues al inicio de las tramas que se envían hay lo que se llama un campo de arbitraje y que básicamente el campo de arbitraje es el identificador del nodo o sea cada nodo tiene un campo de identificación propio y ese propio campo de identificación es el campo que sirve para arbitrar veréis que no se ponen arbitrariamente los identificadores de nodos sino que se establecen en función de quién queremos que tenga la prioridad a la hora de una colisión entonces antes de transmitir lo que hace que los nodos es vigilar el bus durante un periodo en el que no hay actividad a partir de ahí cuando dos nodos intentan transmitir simultáneamente básicamente empiezan a chocar los bits de uno con los bits de otro los bits del campo de arbitraje empiezan a chocar en el bus con los bits del campo de arbitraje del otro y los bits dominantes hemos dicho los dominantes o sea los valores lógicos cero prevalecen sobre los bits recesivos los valores recesivos que tenemos como lógico uno en este caso el quinto intentó transmitir el recesivo detecta la colisión detecta que él está intentando meter un bit recesivo uno en la línea y ve que la respuesta de la línea no es su bit uno sino que está en modo dominante o se está realmente poniendo la línea un cero y como consecuencia entiende que ha habido una colisión y entonces inmediatamente ese nodo pasa a modo pasivo o de escucha el arbitraje como digo se produce durante los primeros bits de la trama que es donde está el identificador del nodo o el campo de arbitraje y los nodos que colisionan a la vez va a cada uno de ellos retirándose si ve que no consigue poner en la línea el bit que él quiere y al final solo queda un nodo con el control del bus de forma que puede enviar su campo de datos vamos a ver esto un poquito con más detalle y veréis que es muy sencillito aquí tenemos tres nodos el nodo 1 el nodo 2 y el nodo 3 y aquí pasa el tiempo evoluciona en esa dirección y aquí vemos cada uno de los bits que el nodo está poniendo en el bus y aquí abajo en esta línea vemos los niveles realmente como resultado de las colisiones y de los arbitrios etcétera que se van finalmente estableciendo en el bus entonces bueno pues tres nodos empiezan a enviar al mismo tiempo aquí estaría el campo SOF start of frame con el comienzo de la trama y todos los bits de start of frame siempre son los mismos es un bit lógico es un bit bueno pues que es el mismo en este caso estaría a nivel bajo a partir de ahí cada uno de los nodos empieza a a enviar su identificador propio por ejemplo el nodo 1 tiene un identificador que veis aquí que es alto alto bajo bajo alto bajo alto 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 y sucesivamente entonces ese esquema de alto bajo alto bajo es el identificador de cada nodo y veis que es distinto para cada uno de ellos entonces vamos a fijarnos comienza el nodo 1 enviando su identificador y bueno perdonad lo vamos a señalizar con el 1 en la etapa 1 en el proceso 1 pues cada uno empieza a enviar su identificador y entonces bueno pues cada uno pues este envía alto este alto este alto y entonces en el bus se pone un alto este se pone un alto un alto un alto se pone un alto los tres bajos se pone un bajo los tres bajos se pone un bajo hasta ahora maravilloso porque los tres tienen esos bits de su identificador iguales y no colisionan y cada uno está oyendo que el bus está poniendo lo que él pone pues ningún problema y todo eso fenomenal hasta el punto 2 ¿qué ocurre en el punto 2? pues en el punto 2 el nodo 1 está poniendo un bajo que es un bit dominante ¿de acuerdo? o sea domina el bus domina el bus está poniendo un 0 está dominando el bus el nodo 3 también está poniendo un 0 dominando el bus y el bus como son dominantes pues pone un 0 porque domina el 0 sobre el 1 digamos pero ¿qué ocurre? que el nodo 2 está intentando meter un 1 en el bus que es un estado recesivo ¿y qué es lo que sucede? pues que como él intenta poner un 1 y el bus está poniendo un 0 él dice ostras eso es que alguien más está intentando transmitir con lo cual ¿qué es lo que hago yo? me retiro y a partir de ahí me retiro totalmente de la comunicación porque entiendo que hay alguien con más prioridad que yo que está queriendo tener control sobre el bus a partir de ahí el 2 se ha retirado y quedarían el 1 y el 3 en el momento 4 el nodo 1 sigue intentando enviar un 1 un recesivo el otro el 3 un recesivo el bus pone recesivo todo perfecto en el estado 3 lo mismo recesivo un 1 el nodo 3 recesivo un 1 y el bus contesta con un recesivo 1 los nodos 1 y 3 siguen contentos diciendo aquí parece que somos los reinos los reyes del mambo vamos a seguir ¿qué ocurre en el bit 2 del identificador? pues en el bit 2 el nodo 3 se baja a un 0 a un dominante con lo cual fuerza el bus a un 0 pero el nodo 1 por su identificador sigue intentando poner un recesivo 1 y tate que él se da cuenta y dice ostras estoy intentando poner un 1 el bus me responde con un 0 eso significa que hay alguien que tiene más prioridad que yo que está poniendo un recesivo con lo cual a partir del campo del instante 2 el bit 1 perdón el nodo 1 se retira ¿y quién queda? bueno pues queda el nodo 3 que a continuación pone otro bit dominante responde con un dominante el bus pone un recesivo 1 ve que obedece el bus con un recesivo 1 y entonces entiende que que está en en posesión del bus y a partir de ahí lo que hace es transmitir perfectamente su su campo de control que veremos lo que es y finalmente su campo de datos que que es lo que él quiere transmitir y el bus lógicamente pues pone lo que él quiere poner veis entonces el mecanismo de resolución de colecciones veis entonces también que el identificador del nodo en función de cómo yo tenga los unos y los ceros colocados va a poder darme una jerarquía de de prioridades en el en el nodo ¿no? entonces por ejemplo aquí el de menor prioridad sería este digamos el prioridad la prioridad última luego estaría la prioridad de este y luego estaría la prioridad de este en función del código que cada uno tiene de identificador otorgo una prioridad en el en el bus en el acceso al bus vamos a ver otro ejemplo con unas trazas de un osciloscopio vemos aquí dos transcibers en este caso comunicándose en el mismo bus entonces veis aquí primero unas señales TX de 1 y TX de 2 que básicamente son las señales que cada uno pone en el bus entonces aquí veis por ejemplo TX de 1 está poniendo un 1 luego pone un valor bajo luego pone un valor alto pone un valor bajo etcétera y TX de 2 pues es el otro nodo que está en este caso poniendo un valor alto luego un valor bajo un valor alto esto es lo que cada uno de ellos quiere poner en el bus y RX de 1 y RX de 1 son las señales que verán ellos después de los arbitrios arbitrios perdón verán ellos en el bus y lógicamente pues es la misma para ambos las señales de arriba son las señales de línea de cada uno de ellos o sea la señal del valor del KAN HIGH en amarillo y del KAN LOW en CIAN en bajo y abajo finalmente debajo finalmente en rojo lo que vemos es la tensión diferencial calculada entre KAN HIGH y KAN LOW la tensión diferencial que pone cada uno entonces vamos a fijarnos en el bit 1 que sería en este punto de aquí ¿qué es lo que vemos? pues que uno de los transsectores pone un bit dominante 1 este de aquí mientras el otro pone un bit dominante un bit recesivo 0 entonces ¿qué es lo que ocurre? pues el bit dominante 1 se pone o se transfiere en una tensión en una tensión de KAN HIGH ALTA y el otro bit pues mantiene una bit una tensión digamos inferior a la diferencia de las dos con lo cual ¿qué es lo que ocurre? que domina domina el bit dominante en el siguiente punto ¿qué es lo que sucede? ambos transmisores son recesivos este pone un 0 y este pone un 0 los dos ponen un 0 con lo cual el bus queda en bit recesivo y veis aquí como el bus ambos reciben 0 y reciben 0 aquí no lo había dicho pero ambos el bit dominante de TX de 1 gana entonces en el bus lo que veo es un 1 y ambos reciben un 1 aquí vuelven los dos a meter aquí unos bits dominantes 1 bueno pues ambos dominan y entonces como consecuencia la diferencia de tensiones esta diferencia que es la misma que esta aproximadamente es la que domina el bus y entonces el bus inmediatamente se pone a transmitir 1 y 1 valor dominante aunque sea un 0 digamos 0 voltios en el bus pero es un lógico 1 a continuación ambos vuelven a emitir un recesivo ambos vuelven a tener entonces una tensión diferencial de 0 y como consecuencia también el bus lo que hace es pone un valor de 0 y un valor de 0 y finalmente bueno pues otro ejemplo aquí tenéis que sería vuelvo a meter aquí un dominante 1 y aquí un 0 vuelvo a tener una tensión diferencial entre ambos y como consecuencia meto un 1 y un 1 que es lo que domina en el bus en el bus está claro como sería el arbitrio esto lo hemos visto vamos a ver la trama CAN la trama y vais a ver donde están los bits de arbitrio o de arbitraje que decíamos una trama CAN con un identificador más bajo tiene mayor número de bits dominantes en las primeras posiciones o sea bits dominantes acordaros que son 0 y por lo tanto es un identificador más bajo tiene más prioridad tiene más prioridad que una trama con un identificador más alto o lo que es lo mismo con un mayor número de bits recesivos o bits con valor 1 en las primeras posiciones fijaros la trama como se organiza tengo un campo de arbitrio aquí que consta de 11 bits luego tengo que está en color verde luego tengo una posición de transmisión remota en CIAN que veremos lo que es luego veremos un código de longitud de datos aquí en amarillo un campo de datos que tenéis aquí en este caso el campo se ha puesto como 8 como un byte pero puede ser hasta de 8 bits 8 bytes o sea 64 bits y luego para acabar tengo un 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 campo de redundancia cíclica de CRC para tratar de identificar y corregir errores si se pudiera y bueno pues campos de final de trama la trama ya viendo un poquito más en detalle comienza con un único bit dominante con un 0 con un bit dominante que es el empleado para que todos los nodos se sincronicen fijaros que es este bit de aquí este bit de aquí 0 se pone dominante siempre para que todos los los nodos entiendan que se va a comenzar una nueva etapa de arbitraje luego está el campo de identificador del nodo del nodo que ha emitido la trama y que sabéis que es el campo de arbitraje y que identifica el nodo y sirve para dar la prioridad de acceso al medio luego la trama en rojo es el campo de datos como os decía que puede ir de 0 a los 8 bytes y al final el campo de CRC delimitado delimitado al final por un bit recesivo 2 bits de ACK que estarían aquí y el end of frame o EOF o final de trama que son 7 bits recesivos sucesivos esa es la forma de señalizar que ha acabado la trama bueno pues este es el sistema que tiene de acceso al medio CAN espero que lo hayáis entendido es muy ingenioso la verdad y bueno pues vamos a ver el último punto que es los usos de CAN para que veáis lo ubicuo importante que es CAN CAN se utiliza en multitud de aplicaciones industriales por ejemplo los buses de campo industriales que lo que hacen es conectar motores controladores al bus de la industria se utiliza muchísimo en el automóvil en el automóvil pues todas las la mayoría de las EQ que controlan electrónicamente pues la inyección la válvula de recirculación el turbo todo eso se utiliza en el automóvil en el ferrocarril por ejemplo para la conexión de unidades de apertura de puertas los frenos conteo de pasajeros se utiliza también en aviación para integrar los sensores de vuelo la navegación y computadoras en una variación de CAN que incorpora pues toda una serie de medidas adicionales de securización para aviación se utilizan equipos médicos también en equipos de laboratorio en cámaras deportivas para el control de la cámara en instalaciones de sonorización complejas también se utiliza CAN así como vehículos varios autobuses vehículos agrícolas o industriales también se utilizan vehículos marítimos en usos militares en ascensores por ejemplo los ascensores el control de la subida bajada etcétera todo eso está basado también en CAN así como bueno pues puertas automáticas máquinas de café de vending etcétera veis por tanto que el bus CAN está en todos los sitios en muchísimos sitios más de lo que nos pensamos y por tanto bueno creo que es importante el conocerlo bueno pues muchas gracias a todos por vuestra atención damos por finalizado esta primera parte del capítulo 6 y nos quedaría un vídeo no muy largo de la segunda parte desde luego que mucho más cortito que esta primera parte que sería el tema de las jerarquías digitales y que creo que es que es interesante veremos también la técnica de multiplex por división en la longitud de onda en el caso de las comunicaciones ópticas y como digo será objeto del siguiente vídeo espero que os quede todo claro podéis y os recomiendo encarecidamente que miréis y descarguéis el fichero de ejercicios de este de este capítulo puesto que o los hemos hecho ya y conviene que los repaséis las transparencias o bien son ejercicios nuevos pero ya hemos dado toda la teoría como para que los podáis los podáis trabajar son ejercicios que vienen resueltos con bastante detalle pero aún así haré yo algún vídeo para su resolución la resolución de alguno de ellos por si pudiera quedar algún tipo de duda un saludo a todos y espero que el corona os esté respetando a vosotros y a vuestras familias descarguéis y dan